Bueno, como jugador, a mi me parece un extraordinario jugador y de verdad siempre me ha gustado el juego de él pero de los otros temas de él prefiero no hablar, no creo que esas preguntas hay que hacérselas a él Pero le ha sido difícil y ha tenido que venir a jugar a préstamo aquí al Perú de pronto quizá no era el camino ideal para él Bueno, yo pienso que la oportunidad se da La oportunidad ahora, el jugador tiene que ser inteligente Hay que aprovechar las oportunidades que uno tiene en la vida, que no son muchas y más que todos nosotros, bueno, Raymond, yo que hemos pasado por momentos muy difíciles, pequeños y sabemos que nuestra familia también Entonces ahí uno tiene que tener la cabeza muy fuerte y muy fría para pensar las cosas antes de hacerlas